... No nos acabamos de poner el alto ciclo. Vamos al oficinero, no se ve en todos, a todos ejames del campeón. Bueno controlled. Bueno observation, en este caso, en 2014 queremos para el Secretario buscar a alguien que van a entrar en el сок. Clarísimo. Audenado. Se va a volar y no consigue nada. Como bien, se le cumple el balón. Se le cumple el balón. Se busca el número 3. Quince, quince. Y el final de la sesión. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a la Sanchila! La Bravo Sanchila está las 20 segundos. Escort 10.9, 1.26 El 1.27 1.26 Un cambio de marco de 1.26 Un cambio 6.20 Seguimos presenciando este juego entre las escuadras representativas de la Universidad Federal Comunitario Los Azules, se llama Big 26, Los Rojos, Solitarios La diferencia es un punto, siendo los 5 y los 6 al equipo azul Número 5, el número 5, el solitario, su compañero que le queda viejo, se guiró El número 5, el número 5 a su compañero, se lleva a uno, se lleva a su compañero, número 4 Número 4, ¿vos que con quién? Que se roban el balón, se roban solitarios, se roban el balón Un 2, y luego, como se sigue Así es A ver si los amigos de Tabá nos pueden apoyar, despejando un poquito la cancha No empatan la duela porque... ¡Ahhh! ¡El número 6, el número 6! ¡Mira! 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 ¡Mira, la tragedia! ¡Mira, la tragedia! ¡Mira! ¡Qué manera de resolverlo este! ¡Mira, la tragedia! ¡Mira, la tragedia! ¡Mira, la tragedia! No, 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 no! Lo siento muy bien para la tragedia ¡Gracias! 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 En el que se ha pasado la presencia, en el que se ha pasado, se acabó. 13, 13, 13, 13 Bien, esto está que arde, 13 a 13 Capitanes Hay un tiempo extra, 5 minutos de fuego solamente 5 minutos de fuego Atención, aprovechen estos 5 minutos Aquí se va a definir quién pasa y quién se va a descansar 5 minutos extra Tentos atentos, esto está que arde, vamos a ver x4 Jodeaxi, jodeaxi jodeaxi jage 15 de gring 26, 1 15, era cerca de fantasía pero, ganas, los arciadores, ya no, marca la mano, son 3, ahora, son varios, son varios, son varios, son varios, son varios, 5, alza 3, no sigue nada, 25, la recupera, no, al lado, 1 15, demasiado largo, demasiado largo para su compañero. Y así es como se presenta, todo lo que se llama el Fantasma. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!